138 propuestas que van desde lo más cercano con una medida que beneficiaría a los palmeros. Proponemos que en los próximos 10 años se puedan hacer una deducción del 60% en la declaración de la renta. A otras en exclusiva. El Grupo Confederal es el único que ha dedicado una resolución específicamente al derecho al acceso a la cultura para toda la ciudadanía. Vox insiste en la misma idea. Por eso solicitamos la derogación de las leyes de género y su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar, la supresión del Ministerio de Igualdad y el fin de adoctrinamiento de las aulas. Y el Partido Popular apela a que se censure el control del Estado a las instituciones, algo que Ciudadanos respalda y añade la petición de una auditoría del gasto público. Intentan extender sus tentáculos a cualquier ámbito que pueda escapar de su control. Estos enjuagues del gobierno del señor Sánchez son inaceptables, señorías. Y frente a ellos debatiremos, apelaremos, los recurriremos y nos opondremos con firmeza. Proponemos una comisión independiente de nombramientos del Estado. El PSOE remata con su anuncio estrella en el debate. Y promovemos que aporten siempre más quien más tiene. Por eso el impuesto a las grandes empresas energéticas o la banca. La ley de memoria democrática y la renovación del Consejo General del Poder Judicial cerrarán este debate del Estado de la Nación.